A1 A1 nace con el propósito de armar un juego de pelea que fuese un juego desarrollado en Chile pero que se pudiera vender a nivel mundial. Tenía la nostalgia de muy niño de haber jugado a estos juegos de pelea en los típicos flippers y después el destino me llevó a desarrollar estas maquetas digitales y de ahí nació el poder acercarme más a los videojuegos. Este juego se llama Omen of Sorrow y está inspirado en todo el género de horror. Van a ver muchos escenarios relacionados con Drácula, con La Momia, por ejemplo, algunos escenarios egipcios y van a encontrar muchas mecánicas novedosas que queremos proponer. Estamos muy emocionados de haber creado A1 Game, de poder estar haciendo este videojuego que es único en Latinoamérica. Lo más importante de todo es que estamos generando propiedad intelectual propia. En el fondo no tenemos ningún cliente que nos esté pidiendo hacer este juego. Y gracias a eso, como el proyecto es tan ambicioso, todos los talentos tanto programadores, ilustradores, animadores, lo mejor que tenemos en Chile se ha podido sumar a esta causa que es este juego. Te garantizo que cuando se lance esto va a ser un éxito a nivel mundial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!